¡Hola, naseros! Ya estamos de vuelta. Hoy vamos a seguir viendo la guía especial multimedia. Ya me conocéis, yo soy machosan, arroba machosan en Twitter, y hoy vamos a ver la reproducción multimedia desde un NAS. Como sabéis, hoy en día hay muchos modelos de NAS que tienen salida HDMI y se pueden conectar a una televisión y hacer de reproductor. Si recordáis, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido instalar un servidor de Plex dentro del NAS y desde diferentes clientes nos íbamos conectando al NAS y reproducíamos el contenido multimedia. Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar el propio NAS como reproductor, sin necesidad de servidor. Primero vamos a ver este NAS, que es un QNAP 269L, como podéis ver aquí. Este NAS es un modelo antiguo, no lleva aceleración de vídeo por hardware y no se le puede instalar el paquete de Codex, CodexPack de QNAP. Este paquete lo que hace es mejorar la trascodificación. Hoy en día todos los nuevos modelos se le puede instalar este codec, todos los modelos que tienen salida HDMI, evidentemente, y lo que hacen es acelerar el vídeo por hardware, y hace que la trascodificación sea mucho mejor. Bueno, pues una vez que conectamos el NAS a la televisión, podemos ver esto, y bien a través del smartphone con la aplicación propia, o bien a través del mando a distancia, podemos manejarlo. Como veis, voy seleccionando el programa que quiera, y vamos a ver XBMC. Lo selecciono, y aquí lo tenemos. Vamos a películas, las seleccionamos, aquí tenemos las películas, le doy para abajo, aquí están. Si recordáis, cuando accedíamos a escenas a través de Plex, las películas en 720p las podía reproducir fácilmente, y las películas Full HD en 1080p serán películas con un bitrate no muy alto, como por ejemplo esta de aquí, la del niño, que si recordáis, y si no podéis verlo en la tabla del primer capítulo, tenía un bitrate de 5000 kilobits por segundo, también la podía reproducir. Pero esta película de abajo, que también es una película 1080p, pero con un bitrate de 42.000 kilobits por segundo, no podía. No era capaz el servidor de Plex de transcodificarla y de enviarla al cliente. Vamos a ver qué ocurre ahora si lo hacemos a través del NAS. La seleccionamos, y nos pregunta si queremos reanudar desde el minuto 4 o desde el principio. Le decimos que desde el minuto 4, por ejemplo, lo marcamos, y aquí está la película. Como veis, la puede reproducir sin ningún problema. La voy a quitar. Nos vamos para atrás. Esto ya lo hemos visto. Bueno, como acabamos de ver, este NAS puede reproducir una película con un bitrate muy alto en 1080p de manera fácil, pero esa misma película, si la tiene que servir a través de Plex, no es posible. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se debe esta diferencia? Os lo voy a explicar. Cuando vosotros vais a mirar un NAS, miréis las características y os dicen que este modelo de NAS en concreto tiene un chip de aceleración gráfica que es capaz de transcodificar películas en 1080p, incluso los últimos modelos de NAS ya vienen con películas con formatos 4K. Pero tenéis que tener en cuenta que esas especificaciones técnicas son para cuando los modelos de NAS utilizan sus propias aplicaciones. Me voy a explicar. Todos fabricantes de NAS tienen sus propias aplicaciones para reproducir el contenido multimedia, por lo cual pueden explotar todos los recursos de hardware que tiene su dispositivo, ya que lo conocen muy bien. Es decir, esos programas corren nativamente en el NAS y utilizan todos los recursos disponibles. Pero ¿qué ocurre con Plex? Que Plex muchas veces no tiene acceso a esos recursos, por lo cual no puede utilizar toda esa aceleración gráfica o toda la potencia que tiene ese NAS. De ahí la diferencia entre correr una aplicación nativa del NAS y correr Plex. Si recordáis, Plex para iOS y Plex para la PlayStation, si el servidor no le da la película ya en el formato que él quiere, no es capaz de transcodificarla y de reproducirla, cuando son dispositivos que por hardware van más que sobrados. Y eso es porque Plex no está preparado para acceder y extraer toda la potencia del hardware y transcodificar. Es un problema de software. Así que deberéis tener en cuenta que vuestro NAS, aunque tenga suficiente potencia para transcodificar una película, en el caso de Plex puede que no sea así. Por eso, si queréis compraros un NAS y utilizarlo como servidor de Plex, deberéis tener en cuenta esto, ya que dependiendo del fabricante y por el tipo de procesadores que utiliza, hace que Plex tenga mayores problemas o menos. Bueno pues ahora vamos a ver lo mismo pero con el NAS TVS 471. Bueno, pues después de ver un NAS de gama media media baja, vamos a ver uno de gama alta. Este es el QNAP TVS 471. Ya lo conocéis de vídeos anteriores. Aquí está, aquí lo podéis ver, el modelo. Esto es lo que se ve en la televisión. Este, como podéis ver, tiene más programas y eso es porque tiene el Codex Pax. Vamos a verlo. Vamos a acceder al QTS. Es el sistema operativo. Ya sabéis que se puede manejar desde la propia televisión. Antes lo he hecho con el mando y ahora lo voy a hacer manejándolo con el móvil. Accedemos. Hay que poner el login. Y aquí tenemos el Hybrid Dex Station, que es el programa que controla la televisión. Lo abrimos. Y como podemos ver, aquí está, Codex Pack. Aquí explica lo que es. Perdonar, no me he dado cuenta. Está en inglés, no me he dado cuenta. Como podemos ver, como nos explica, aunque está en inglés, es fácil de entender. Nos dice que es por aumentar el poder de transcodificación del hardware. Veis, aquí hay bastantes programas. Todos estos se pueden instalar. Le voy a dar para abajo para que veáis los programas que hay. Hay bastantes más programas de los que yo tengo instalados. Como podemos ver, hay todos estos programas. Le voy a dar para abajo para que lo veáis. Tenemos todos estos programas. Yo no tengo todos instalados. Bueno, y eso es en contar con los que hay en el propio repositorio de QNAP. Bueno, pues salimos de aquí. Volvemos a donde estábamos antes. Le decimos que sí, que queremos abandonar. Y ahora vamos a darle a Kodi. Tenemos Kodi y HD Player, que es lo mismo. Kodi es la versión oficial de Kodi y HD Player es la versión propia de QNAP. Vamos a darle a Kodi. Lo abrimos. Le damos a películas. Le voy a dar, aunque no tendría mucho sentido, porque si puede transcodificar en Plex, imaginad aquí en nativo. Le damos a Spiderman, que como sabéis, tiene un bitrate bastante alto, de 42.000 kilobits por segundo. Le damos. Y aquí está. Bueno, la voy a quitar. Vale. Y ahora... Y ahora vamos a ver una película en 4K. Como no la tengo indexada, tengo que entrar a buscarla de manera manual. Aquí, Naseros. Lo abrimos. Y por ejemplo, esta película, la de Lysium. Recordad que este NAS tiene salida 4K. Mi televisión es una televisión normal, Full HD. Si tuviera una televisión 4K, la reproduciría en 4K. Y como siempre, aquí está. Bueno, lo paro. No tiene ningún sentido reproducirlo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya ayudado. Y recordad que al final aparecen los créditos con los métodos de contacto. Un saludo. Adiós. Un saludo. Gracias.